Oye, Axel, si no tienes parafrijoles, dime, yo te coopero. ¿Quién dice que no? ¡No, no, 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 no. ¡Se le rompió! A ver, quiero ver esa escena, Abram. Pero Abram sí se rompió, neta. ¿No escuchaste el desmadre que se le hizo? No, también es una perra cámara, vamos. ¡Oh, Dios! Mira eso. ¡Mira, D-Flux! ¡No mames que se le rompió! ¡Mira! 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 ¡Ve! Este truco solo se puede hacer una vez, dijo Abram. Bueno, es que Juan, es que yo he templado, ¿cómo que no? ¿Cómo que no va a aguantar 7 centímetros? ¡Todo menos a la galera! ¡No! ¡Ah, la verdad! ¡Mierda! ¡Ah, la verdad! ¡Todo placer! ¿Qué todo el mundo dice que es Crimson? ¿No puedo regresar así de rápido en Crimson? Ok, 79 en shootdown. El culo te lleva... Chocala, derecha, chocala. Asterisco, la choca asterisco. ¡Gracias! 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 ¡Me lo pasé! ¡Vamos! Ya decía yo que esto me lo tenía que pasar ya Voy a empezar a grabar Pues bueno Like Extreme Demon No voy a comentar nada Porque es otro nivel secreto bro 1941 Más 2971 Ok Dejen hago la cuenta Esto nos da la absurda cantidad De 4912 intentos No tengo idea de por qué me costó tanto En serio Me gustaría dar una explicación Pero no la hay Quizás es porque yo empecé a jugar este nivel O sea lo empezaba a jugar Justo después de los directos De Slaughterhouse Si ven los directos pues duraban dos horas Entonces Pues supongo que dos horas Jugando Slaughterhouse y después querer Aprender un nivel Pues no es buena idea Entonces No rendía La verdad no Sentía que el nivel era imposible Cuando lo empecé a jugar Y No sé Me costó muchísimo Pero Ya al final Me costó esto Que Es mucho O sea tengan en cuenta Ragnarok me costó 3000 y pico intentos Como 3100 Algo así Pero Pero Ya está Que es lo importante Es lo importante Um CC por Antarctica Films Argentina